Realizan el lanzamiento de este plan desplegando más de 10.000 servidores policiales en todo el territorio nacional, quienes cumplirán servicios de patrullaje preventivo, control de rutas locales, rurales e interdepartamentales. Por encargo del hermano ministro de Gobierno, desde hoy hasta el día martes, vamos a efectuar un trabajo que permita garantizar la seguridad de los sustantes y habitantes de nuestra población. Lo que queremos es brindar una protección sistemática que permita al ciudadano sentir nuestra atención de carácter pronto e inmediato.